La única banda que toca Las mujeres son, 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 son Las mujeres son, 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 son Y que lindas son las mujeres Cuando bebés ella te quiere Y no sé qué yo voy a hacer Y si te bebes la mujer Las mujeres son, 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 son Las mujeres son, 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 son Y que linda es, y que bella es Pero si la tratas mal Que te va a sacar los pies Y esa, hasta las dicen Que lindas son, que bellas son Que lindas son, que bellas son Cuando caminas, cuando cocinas Cuando te planchas Que te acarician Y que lindas son, y que bellas son Y que lindas son, y que bellas son Con esos mulas son, con ese cuerpazo Con esos mulas son, con ese cuerpazo Que lindas son, que bonitas son Y que chulas son, y que bellas son Cuando caminas, cuando cocinas Cuando te planchas Que te acarician Y que lindas Son latorianas, y son colombianas Son puertorriqueñas, son dominicanas Y que lindas son, que bellas son Y esto es Por un saludo Por un saludo Por un saludo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Pero lleve a los tres Pero lleve a los tres Pa' que repete Sí Hasta las 15 Llegó la banda que brilla de verdad Por un sólido Hasta las 15 Hasta las 15 Mira dónde está La loca Mira cómo va La loca Qué bonito baila La loca Cómo se menea La loca Mira qué cintura La loca Ay qué sabrosura La loca Cómo se menea La loca Esa loca chula La loca Yo no quedo mucho tiempo Con esta mujer celosa A mí se le han gustado Todas las mujeres Ay mira María La loca Mira a Teresa La loca Y mira a Manta La loca Y mira a Quera La loca Mira a Yoseli La loca Y mira a Baira La loca Y mira a Quera La loca Mira a Yoseli La loca Yo no quedo mucho tiempo Con esta mujer celosa A mí se le han gustado Todas las mujeres Al mambo Al mambo Al mambo Al mambo Esto es Porozoio Poroju Porozoio Porozoio Y en inglés Saleto Y otra vez Saleto Apodame mambo Al mambo Al mambo Al mambo Y tío suelta Que la flecha puya Mira donde está La loca Mira como va La loca Que bonito va la loca Como se menea La loca Mira que cintura La loca Ay que sabrosura La loca Como se menea La loca Esa loca chula La loca Yo no quedo mucho tiempo Con esta mujer celosa A mí se le han gustado Todas las mujeres Al mambo Al mambo Hasta las 15 Hasta las 15 La única banda Que toca Hasta las 15 Hasta las 15 Soy un hombre enamorado De la vida y los placeres Soy un hombre enamorado De la vida y los placeres Yo siempre vivo feliz Solo quiero quien me quiere Yo siempre vivo feliz Solo quiero quien me quiere Si la mujer no hay problema Y a veces no se comprende Si la mujer no hay problema Y a veces no se comprende De su sala gota gorda Y el ñamor no se vende De su sala gota gorda Y el ñamor no se vende Cuando voy en mi carrito Oyendo mi musiquita Cuando voy a mi carrito Oyendo mi musiquita Me consigo mis mujeres Que quieren la cosquillita Me consigo mis mujeres Que quieren la cosquillita ¡Bambo! ¡Uh! ¡Y esa! Hasta las 15 Hasta las 15 Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Así 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 Si tú quieras cena, bebé Venga, bailar Si tú quieras cena, bailar Venga, efecta Si tú quieras cena, bebé Venga a bailar Si tú quieras cena, bailar Venga, bebé Esto es pa' que bailamos Esto es pa' que gozé Esto es pa' que me va, esto es pa' que lo sé ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Llegó el poder a huir! Si no quieres aprender a beber, ven a bailar Oye yo, pa' que me va, esto es pa' que me va Pa' que lo sé Pa' que lo sé Pa' que lo sé Pa' que lo sé